Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Fidel Hernández, más conocido como Gillo Miller. Este es mi proyecto, este es el famosísimo Miller Mix. El color es azul personalizado, traigo suspensión controlada. El audio pues ya muchos lo conocen. Vengo desde Naucalpan, Estado de México. Y vine a disfrutar pues un poco más o menos del evento el último del año. Y este es mi proyecto. Que la máxima velocidad nos acompañe. ¿Podemos ver tu auto? Claro. Y este es mi proyecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!